¿Te gusta? ¿Cómo es? Espero que estén bastante, bastante bien Sean bienvenidos una vez más a M.A. Gameplay Sean bienvenidos a un unboxing más del mes de noviembre Bueno, pues el día de hoy estamos a día 5 ya de noviembre A un día de cumplir 10 meses en YouTube Y bueno, pues el día de hoy les traigo un unboxing de una entrega que está bastante buenísima La venía disfrutando de regreso a casa Y vaya que me ha hecho estar muy feliz la verdad Con su adquisición Y les estoy hablando de nada más y nada menos Que Star Fox 64 en 3D, sí señor Star Fox 64 3D es uno de los mejores remakes que he visto de Nintendo 3DS Junto con el de The Legend of Zelda, The Legend of Time 3D Eh, viene muy muy bien Eh, estoy muy contento de tener yo ya Y jugarlo en español por primera vez en mi vida Eh, fue algo magnífico Eh, Street Fighters Star Fox 64 3D Eh, me ha enamorado simplemente, me ha enamorado Vamos a proceder a abrirlo Eh, ahí está Su cartucho, sus manuales El manual también está bastante bueno Aquí está Trae su manual ¿Con qué? Con los controles básicos Estos juegos de los que están hechos a la antigüita, ¿no? Ahí está Y acá en otro Este es en inglés Este es inglés Y acá está en inglés también Y todo el manual está en inglés ¿Sí? Sí, todo el manual está en inglés Muy bien Trae Aquí Pues publicidad de 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 los juegos de De Nintendo De Nintendo 3DS Dice If you like Star Fox 64 3D Check it out This a loter great games O Si ustedes hablan francés Si vos améis Star Fox 64 3D Just una coupe de la tuya Bufo de la tuya Fuma diable No sé qué mierdas dice Pero Estos dos Es todo este juego Mira aquí está Street Fighter 4 Eh, The Legend of Zelda Juegos que ya tenemos Y Pilot Wings Resort Este No sabía que existía Ah, sí Ya me acordé De lanzamiento Ya me acordé Pues Este folletito está Tanto en inglés Como en francés Muy bien Y este tenía Puntos de Club Nintendo Papá Puntazos de Club Nintendo Que genial Que excelente Noticia B es esa Así que pues Ya tenemos nosotros Amigos Star Fox 64 En 3D He pagado Por este bonito juguete Por este cartucho Por esto que ustedes ven aquí He pagado La mísera cantidad De Eh 350 Pezucos Eh Cuando su valor real Nuevo sellado De fábrica Traído desde Japón Eh Está alrededor De los 800 Eh En Gamer Paradise Lo tenían Y me lo vendían En 550 Y se me hacía A mí un precio Muy elevado Sale este muchacho Ahí en el grupo Y me dice Yo tengo Tres Yo tengo uno En 350 Te interesa Véngase Pues le dije Pues aquí está ya Star Fox 64 3D Además de que Es un gran juegazo Que yo me moría Por jugar Eh Pues es uno más De mis remakes Favoritos Ya tenemos dos remakes Muy contento Mi infancia Está regresando Con ustedes Está aquí El 3D Sazo Le vamos a insertar El cartucho Chacapa Ahí está Y lo vamos a encender Vamos a encender Traigo muchísimas ganas De jugar La verdad Me quedé pica Me quedé pica Vamos a ver Ahí está Se lo voy a mostrar Vale Ahí está Star Fox 64 En 3D Este es el sonito Que hace Pues muy Muy contento ¿No? Ya la verdad Si estoy bastante contento Bastante feliz Y con muchísimas Muchísimas ganas De Eh De De darle De darle Muchísimas horas A este juegazo Junto con Mario Kart 7 Y pues mis demás Entregas ¿No? Así que amigos Muchísimas gracias Por haber visto Este unboxing Eh Dale like Si te ha gustado Compártelo con todos Estos amigos Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar El link De la página De Facebook Para que vayan Y den like Y también De nuestro Twitter Para que vayan Y nos sigan Nos vemos amigos Cuídense mucho Y no olviden Suscribirse a este bonito Bonito canal de YouTube